¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy Yoji Zeny y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada, señores. Hoy voy a estar hablando de algo que se comió la pequeña fracción de fe en la humanidad que me quedaba. Yup. Literalmente no tengo ni idea de por dónde empezar o terminar con este tema, pero tendré que encontrar la manera de hacerlo porque creo que es algo de lo que la gente debería estar consciente. La gente, eh, consciente. Padres, tías, tíos, hermanos mayores, todos. Esto está sucediendo en esta plataforma que amo tanto, lo que me empuja a hacer este video aún más. Esto es mi sustento, mi pasión, mi entretenimiento diario. Y sé que para muchas personas de todas las edades también lo es, así que odiaría verlo manchado con tanta basura. En YouTube se sube 500 horas de contenido nuevo cada minuto. Por lo que es seguro decir que contenido como el que voy a discutir hoy puede colarse fácilmente. YouTube necesita algunos ajustes en su radar, pero hasta entonces no me importa darles una mano. Toma, YouTube. Al final de este video, espero que todas encuentren razones suficientes para, junto a mí, reportar cada uno de estos videos para que ningún niño ni nadie vuelva a tener que derretirse las neuronas con él. Pero antes de entrar en eso, ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que sígueme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla. Te doy unos segunditos. Ahora que eso está fuera del camino, analicemos estas horribles excusas de contenido que ha estado plagando en secreto a la comunidad de YouTube. Antes de continuar, me gustaría agradecer enormemente a la suscriptora que me envió la idea de este video. Si tienes un tema que te gustaría que tratara, envíame un mensaje en Instagram y lo tendré en cuenta. Pues sí, como les iba diciendo. Una suscriptora mía me contó como un amigo de ella encontró este tipo de videos en la historia de su hermano pequeño. Y déjame decirte que cuando vi las capturas de pantalla de las miniaturas a que se refería, quedé en un estado único entre horrorizada y conteniendo la risa. Y verás por qué en unos segundos. No estoy segura si tengo que difuminar estas imágenes o no, pero como conozco a YouTube, mejor prevenir. Si no pueden ver bien las imágenes, básicamente había un montón de miniaturas de videos de Minecraft. Un videojuego mayormente jugado por niños que incluían muchas cosas inapropiadas. Senos, traseros, excreciones, muchas, muchas excreciones, tantas excreciones, embarazos, mu... Entre un listing de otras cosas. ¿Mencioné que estos eran videos de Minecraft? Yo mencioné eso. Mencion... Minecraft. Mine... Craft. Mencioné que Minecraft es mayormente jugado por niños. ¿Lo mencioné eso? Minecraft es un videojuego tan inocente, tan fácil de jugar, y muchos disfrutamos de ella por varias razones. Las cosas que incluyen en estas miniaturas horipilantes no están incluidas en esas varias razones. Bueno, la muerte lo es. Pero no es tan sangrienta o sádica como en estos videos. Te dan un espadazo y ya está. Y se te salen todos los ítems como una piñata. Eso no es nada comparado con esta vaina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta a mí me dejó frustrada eso! Y yo tengo el alma cubierta en las cenizas de las lágrimas de unos cachorros ojúes. ¡Maestro! La musiquita triste que usaban todos los viners. Ok, mi gente. Acabo de grabar este video completo. Yo terminé y es todo, pero... Mi teléfono se llenó y yo grabo con mi teléfono. Entonces se cortó el video y no siguió grabando. Entonces tengo que grabarlo otra vez. ¡I love that for me! Anyways, también piden me gustas para que un personaje sobreviva hasta el próximo episodio. Lo que me lleva al siguiente punto. Obviamente esto está hecho para niños. Y me refiero a niños muy pequeños, como de 8 años para abajo. Incluso creo que 8 años es mucho. Por eso esto es tan peligroso. Si la violencia como la que acabo de describir no te molesta, está bien. Personalmente no me gustaría que mis propios hijos, si los tuviera, estuvieran expuestos a eso. Pero al final del día hay niños que juegan GTA. Yo era uno de esos niños que jugaban GTA. Así que quién sabe dónde se debe trazar la línea. Además de las escenas innecesarias donde se puede apreciar una buena tragedia. 10 de 10. Y un cambio de Jigsaw. Y esto. Hay muchos casos en los que los fluidos corporales juegan un papel. Vi 31 bendito minutos de estas mierdas para ver si las cosas que ponían en la miniatura eran solo clickbait. Pero no, a veces salían cosas. ¿Por qué este esqueleto orina en la boca de este zombie? ¿Por qué este zombie sacó Kaka de su trasero y construyó un edificio con ella? Ok, vamos. Ingenieros, tome nota. ¿Por qué el maestro se come sus mocos? Y entra cosas en el trasero de sus estudiantes. Hola. Ok. Tal vez sea porque a los niños les parecen graciosas cosas como los pedos y los mocos. Pero las miniaturas casi lo fetichizan. Lo cual es enfermizo, para decir lo menos. En este punto del video solo he estado analizando un canal llamado StephChickMinecraft que cuenta con más de 190 mil suscriptores. Bruh. Bruh. Si sueñan con tener un canal con más de 100 mil suscriptores haciendo contenido mediocre, nunca dejen de soñar. Si ellos lo pudieron hacer, tú también puedes. Y la cantidad de suscriptores no es lo más fascinante del asunto. Este canal está ganando hasta 21.2 mil dólares al mes con esta basura. Lo cual es absurdo considerando lo estricto que es YouTube a la hora de decidir si monetizar o no contenido como el mío que critica cosas como esta. Si estás preguntando cómo esto puede ser, lo que hacen estas personas para maximizar sus ingresos es publicar episodios de su serie llamado Monster School o Escuela de Monstruos individualmente. Luego las juntan todos en un video grande, creando cantidades masivas de contenido, mediocre por cierto, pero es contenido, lo cual crea cantidades masivas de vistas, por lo tanto, cantidades masivas de dinero para el canal. Tienen canales que han alcanzado más de 2 millones de vistas. Y sé que están monetizados porque yo misma tuve que sentarme ahí a comerme varios anuncios cuando miraba sus videos con mi investigación para este video. ¿Y recuerdas Copa? ¿Recuerdas cuando YouTube desmonetizó todo el contenido para niños y prohibió que dichos videos tuvieran secciones de comentarios entre otras cosas? Bueno, aparentemente YouTube no detecta que este contenido está dirigido a niños y en parte lo entiendo. Y sé esto porque los comentarios están habilitados y son prebandante de la audiencia principal que los canales como estas atraen. Y sí, no me escucharon mal. No fue Satanás diciéndote algo al oído. Dije canales como estas porque hay muchos, muchos más. Tantos que me sentí abrumada por la cantidad. Un canal llamado Vector Play con más de un millón de suscriptores fue el peor que vi. Las miniaturas de este canal tienen personajes de Minecraft desnudos. Y sus tetas ni son cuadradas. O sea, por lo menos hazlo realista. I'm kidding. Si quieren otros videos sobre este tema, estoy dispuesta a sacrificar lo que me queda de sanidad mental para hacerlo. Pero por hoy creo que ya fue suficiente. Si estás de acuerdo con mis puntos, no olviden reportar estos videos. No es obligado. Simplemente si tú estás de acuerdo, no duden en hacerlo para eliminar este tipo de contenido de esta plataforma. También no duden en revisar el historial de los niños en su vida. Cuando son adolescentes, creo que ya pueden tener su privacidad. Pero estamos hablando de niños impresionables que tal vez ni sepan por qué ese tipo de videos están mal. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye. ¡Al fin!